... Le reitero que nunca atentaría ni contra mi vida, ni contra la vida de mi hija. Usted grabó también otro vídeo en el que se despedía de su hermana. Te dejo todas mis cosas. Están en una caja. Si me hubiese llegado a pasar algo, claro que a mi hermana, pues yo dije, dejarle mis cosas. Si me llega a pasar algo, a mi hermano, el pequeño, que no tiene nada, pues sí, dejo el plan de pensiones. Lo poquito que tenía. ¿Usted quiere decir que tanto los vídeos como las cartas, los manuscritos que dejó, eran por si le pasaba a usted algo? Por miedo a que me pasara a mí algo. No despedida de las... Yo le dije, ¿a dónde voy? Y me dijo, tú tira para Logroño. Según usted, usted está en la cama cuando nota que nota. Sí, está mi hija aquí, ¿vale? Porque notaba el peso de su cabeza, ¿vale? Y con la misma hacen ras en la muñeca. Y yo hago ras, ras. O sea, eso pasa en la cama. En la cama. Y usted se queda en la cama y no se puede levantar. No me puedo levantar. Los párpados me pasan y no me puedo despertar. ¿Y seguidamente qué pasa? Seguidamente me veo despierta en una bañera llena de sangre con agua hasta aquí. ¿Y cómo va usted a la bañera? Yo no fui a la bañera. Yo cuando veo que la niña no responde, porque así como me preguntó, ¿por qué no salió y pidió usted socorro? Me lo preguntó. Yo le dije, pues mi reacción fue, pues no sé, entre la debilidad, entre que no estaba en sí, porque no estaba en sí, la toqué, vi la ventana enfrente, yo me senté y me quise tirar para atrás. Y no le parece más lógico haber empezado a gritar, a chillar, pedir auxilio, ayuda, a ver a su hermano en el estado. Porque usted ya se dio cuenta que estaba muerta. En esos momentos que yo salgo de la bañera, ensangrentada, débil, que no estaba en sí. ¿Nos puede explicar por qué usted se le ve en las cámaras de grabación del hotel, que sale del hotel a las 7 y cuarto de la mañana? Es que yo no salgo del hotel y lo he trabajado con la psiquiatra. Estará grabado, pero que yo lo trabajo con la psiquiatra y no recuerdo haber salido del hotel, que yo no he salido del hotel.